Muy buenas, aquí estamos con Avellano. Nos han avisado porque se estaba tumbando, estaba con la respiración agitada y como que no se encontraba muy bien. Así que de momento le estamos haciendo un lavado de estómago para ver si esa respiración era porque estaba el estómago lleno o comprobar que contenido tiene. Y ahora vamos a seguir explorándole. Miraremos constantes, le palpamos, revisamos un poco que todo esté bien y os vamos contando. De momento ahora hacemos un lavado de estómago, voy metiendo agua, que está la sonda hasta el estómago y vamos lavando a ver qué contenido sale y así lo podemos hidratar también. Ahí va saliendo ya algo. Sí, ¿no? Por lo menos algo de... De contenido. A veces cuando está muy seco pues cuesta empezar a que se diluya con el agua y empieza a caliar. No. ¡Mmm!